Una expoventa de gran diversidad de productos locales se realizó en la ciudad de Manzanillo como parte de las actividades para conmemorar el aniversario 150 del inicio de las luchas independentistas en Cuba. Con la idea que el pueblo conozca, por ejemplo, que mire, que palpe los instrumentos que están llegando a la agricultura y que por supuesto eso sirve para que se valore todo lo que cuenta la provincia. Decenas de empresas y organismos expusieron y vendieron a la población que comprobó directamente las potencialidades industriales, culturales y de otros sectores alcanzadas por la localidad costera. Hay más de 19 locales bien equipados y hemos querido que se ponga desde los logros que tenemos hoy en las comunicaciones bueno, como te decía, hasta los equipos que tenemos en la agricultura. En el parque central que custodia la famosa glorieta, cientos de pobladores disfrutaron la jornada acompañada de música y ofertas del comercio y la gastronomía. Creo que Manzanillo ha disfrutado mucho todo este momento que estamos viviendo y creo que va a ser mucho mejor a partir de que el 10 de octubre cumplamos 150 aniversarios de las luchas por la independencia. Una opción que festeja también el desarrollo alcanzado por la urbe Gran Mense. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.